¿Dónde está tu gente, tu mujer? No eres nada, nada, estás muerto. Ahora empieza tu destrucción final. ¿Dónde está tu gente, tu mujer? No eres nada, nada, estás muerto. ¿Dónde está tu gente, tu mujer? No eres nada, nada, estás muerto. ¿Dónde está tu gente, tu mujer? No eres nada, estás muerto. ¿Dónde está tu gente, tu mujer? No eres nada, estás muerto. No eres nada, estás muerto.